La parte que me hay que llevar son todas Todas Yeah Digo Y se da ya la ecuación de la recta que corta a R y S y es paralela a T Corta a R y S y es paralela a T Para que corte a L y a S Tiene que ser que se cruce, ¿no? O que sean perpendiculares No sé, te estoy dejando pensar, yo no sé Me voy a esperar que tú lo saques Si es paralela a T, yo lo que sé es que tiene Tiene de vector director 2, 3, 1 Y te piden una recta Que sea paralela a T y que corte a R y a S Entonces yo sé que tiene este vector director Vale El director de R es 0, 0, 0, ¿no? No 1, 1, 1 Y el director de R es 1, 1, 1 Y el director de S es 1, 0, 0 y 0, 1, 0 ¿Qué? Ah, no, que es 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 ¿Y ahora qué hace con eso? ¿Te lo come con papa o qué? Para que sea paralela a la recta No, para que sea paralela a la recta Te dice que corta a R y a S Para hacer la ecuación de un plano Y le mete los puntos del otro Uy, 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 uy ¿Para qué? ¿Un plano para qué? ¿Un plano para qué? No tengo ni idea Pista No hay pista Lo de paralela es hacerlo Porque para que sea paralela La recta T es muy fácil Tiene que ser el vector perpendicular Ahora dice que corta R y S Entonces, si corta R y S La recta no es paralela a D, R y a S Tiene que ser perpendicular O que se corte Pero como lo ve ahí D, 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 R y D S Son proporcionables Entonces, a lo mejor D, R y D S Son el mismo A lo mejor ¿Y qué haces con eso? ¿De qué te sirve? Que son Claro, son coincidentes No No lo son Porque aquí X y Y siempre vale lo mismo Y ahí vale 2 y 1 Entonces Pa' ver dónde corta Es como pa' sacar un punto de la recta ¿No? Yo ni yo tampoco Nueva técnica Parcaón de la herramienta Expresar un punto de la recta De este modo Si esta recta En paramétrica es Así Que lo es Yo puedo expresar cualquier punto de R Le voy a llamar R mayúscula Le quiero poner la letra T Pero yo le voy a poner T también Ese es un punto cualquiera De esta recta ¿Vale? Y un punto cualquiera De esta recta Sería 2, 1, S Entonces un punto cualquiera De la recta S 2, 1, S ¿Qué ha cogido la S? Ya Eh, si tú lo ves Tiene un punto y otro punto Hace el recto Tiene un punto y otro punto y con el recto Le voy a ponerse De esta recta Un punto Lo voy a regresar Y Amar Agar Agar Y Agar 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 ¿Qué hago con eso? A ver, yo tengo dos puntos Una recta O hace el determinado Y dos puntos ¿Qué determinante hago? Hace Lo de Landa La U Y el punto Meno 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 Vamos a ver Este es el vector directo de la nueva recta Porque tiene que ser paralela a este Pero este vector directo Tiene que ser el mismo que este vector directo Porque tienen que tener los dos el mismo vector directo Pues la misma recta Tienen que ser proporcionales Tienen que ser proporcionales Para que corte a las dos rectas Porque pasa por estos dos puntos Y de aquí saco De aquí queda Tres por menos dos T Igual a dos por uno menos T Y queda Que T vale Cuatro Y de aquí Si T vale cuatro Puedo poner que Uno menos cuatro partido tres Es igual a S Menos cuatro partido uno Menos uno Igual a S Menos cuatro S igual a tres Y ya está Si T es cuatro Y S es tres Puedes coger Y un punto de la recta puede ser Un punto de la recta Donde corta a este Es el cuatro 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 Y el otro es el dos uno tres Son dos puntos de la recta Entonces con cualquiera de esos dos puntos Y el vector director Puedo escribir la forma continua Dos tres uno Cuatro 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 Por ejemplo Esa es la ecuación de la recta Pasa Corta estos dos Y es paralela a este Y aprendí una cosa nueva Pues meter